Buenas chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo y os quiero enseñar unos métodos para conseguir skin gratis de CSGO sin necesidad de depositar, ¿vale? Voy a quitar la cámara y todo para explicarlo todo mucho mejor, pero bueno, será todo muy intuitivo. Lo primero chicos es que en todos mis vídeos hay un sorteo, de acuerdo, en todos mis vídeos van a haber sorteitos siempre y ya sea antes o más tarde tendréis el sorteo tanto de vídeo o en un streaming sorteará una skin con ese vídeo. Así que bueno, simplemente estar atentos a mi contenido y siempre tendréis posibilidades de llevaros una skin totalmente gratis. Ahora vamos con lo relacionado al canal de Twitch. Como veis chicos, por cada suscripción que tengamos habrá un sorteito, es decir, nueva suscripción igual a nuevo sorteo. Otra cosa muy importante es que cada 5 suscripciones se sorteará una skin tochita entre todos los suscriptores, obviamente suscriptores de pago chicos, no me estoy refiriendo a seguidores normales. En los sorteos por suscripción normal podéis participar absolutamente todos. El sorteo cada 5 suscripciones es exclusivo solo para subs. Como veis ahora mismo en pantalla tenemos un sorteito, ¿vale? Que es el sorteo mensual que suele seguir por esta zona aquí arriba a la derecha en el streaming. Vamos a clicar y en esta zona aquí podríamos comprar tickets, de acuerdo, para que nos toque el sorteo. Como veis cada ticket son 20 pichulas. Mientras más pichulas, más tickets podréis comprar. Mientras más tickets, más posibilidades de que el sorteo os toque, ¿vale? Diréis, Squall, ¿cómo consigo las pichulas para comprar tickets? Muy sencillo, tenéis que consumir streaming, de acuerdo, mientras más me veáis en directo, más pichulas tendréis y más tickets podréis comprar. De la misma forma podéis climear aquí regalitos, de acuerdo, una skin baratita y una skin tochita, las cuales son medio y un dólar de precio y funciona exactamente igual que lo anterior. Para conseguir estos puntos, que se llaman mingas, para conseguir mingas, chicos, tenéis que pasar tiempo viendo la retransmisión. Si sois suscriptores conseguiréis ambos puntos mucho más rápido. Y por último, como estáis viendo en la pantalla, sorteos todos los días, es decir, en todos los streamings van a haber sorteos siempre. Así que está en vuestras manos el querer conseguir skins o no. Obviamente hay veces que tardaréis más, veces que tardaréis menos, pero bueno, no pasa nada. Tanto temprano, si consumís este tipo de contenido, vais a poder conseguir esas skins totalmente gratis. Otra cosa importante que se me olvidaba comentar, como veis, los suscriptores tienen por 5 más de suerte, de acuerdo, en cuanto a participar en los sorteos y posibilidades de llevárselos. Luego, aparte, tengo otro tipo de sorteitos, por ejemplo, el de K-Drop, que es que los que depositan con mi código de K-Drop participan en el sorteo de un cuchillo. Cada mes habrá un cuchillito diferente. Bueno chicos, como estáis viendo en pantalla, aquí tendréis el contenido que tendremos de lunes a domingo, ¿vale? Cabe recalcar que, bueno, todos los días podré hacer, por ejemplo, K-Drop openings, ¿vale? Solo que los martes serán más tochitos, con más sorteos. Los lunes también, win igual a sorteo, pues será más tochito todo. Los jueves hago un CSGO Kids, que esto funciona como si fuese una especie de kahoot. Y el que más puntuación obtenga, se llevará una skin de Counter Strike totalmente gratis. Una skin bastante simpática. Después voy a intentar hacer torneos de 2 vs 2, que serán todos los viernes. Los sábados haremos el concurso de memes. Los que nos hagan reír amigo a mi novia con memes se llevarán una skin de Counter Strike. Y domingo nosotros lo que haremos será o yo con un equipito juego un torneito, o jugamos mi hub de acuerdo entre nosotros. Lo mismo que los miércoles, solo que los miércoles, igual, en vez de jugar nuestro hub, lo que haremos será jugar con viewers. Un matchmaking o cualquier cosita. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis entretenido bastante con esta nueva información y que todo el mundo quiera conseguir skins gratis, ya sabe dónde tiene que ir, a mi canal de Twitch. Así que sin mucho más que decir, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.